De WhatsApp, trataremos de leer algunos, pero yo quiero compartir con algunos de nuestros televidentes, con todos nuestros televidentes, un video que nos tiene, es un video jocoso, pero para que entiendan la seriedad de lo que está sucediendo. José, por favor, vamos a tirar el anuncio de la funeraria La Solución, que le tiene un especial a la gente que no quiere entender lo que está sucediendo en la República Dominicana. ¿Te aburre quedarte en casa? ¿Te niegas a tomar las medidas preventivas contra el coronavirus? Pues escucha con atención este comercial. En Funeraria La Solución tenemos los más modernos y cómodos ataúdes que se adaptan perfectamente a tu imprudencia, a tu inconsciencia. Tenemos de todo tipo, desde una cubanita hasta un salcófago. Y los precios están tan bajos como para morirte. Estamos en el Seibo, en la cabeza del puente salida hacia el cruce de Pavón. Teléfonos 829-852-3194 y 829-387-2014, con su propietario Francisco Álvarez Quiquito. A ti que no entiendes, que no salgas a la calle, que no hagas aglomeración de personas. A ti que te aburre quedarte en casa. No te preocupes. En Funeraria La Solución te hacemos el coro. Excelente. Bueno, este es un video jocoso, ¿verdad? Que incluso lo compartió Telemundo. Vi que le hicieron un reportaje, señores. Telemundo le hizo un reportaje a este anuncio. Porque que verdad, es una pena que una funeraria tenga que hacer este tipo de anuncio para llamar a la gente a que se quede en su casa, a que entienda, a que no haga aglomeración de personas, a que no se junten, a que eviten el contacto social. Pero lamentablemente, una gran cantidad de la población no entiende. Ahí están, señores, los especiales, para la gente que no entiende. Eso es para los del capacito, tú lo estás diciendo, Yaya. ¿Eh? Para los del capacito. No, 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 para todos los que no entienden, porque si tú ves los videos, óyeme, ayer, Telenor subió unos videos del toque de queda, y es donde quiera que recogen gente. Tú ves el camión lleno de gente todos los días en el toque de queda. O sea, es prácticamente hablar en el desierto, si se quiere. Yo quiero decirle, antes de finalizar, yo tengo mis guantes y mi mascarilla puesta, y ciertamente creemos que estamos liberados con los guantes, simplemente. Es no, es tener un comportamiento de no tocarnos las caras, después que le hemos tocado objetos y cosas que, cuando salimos de nuestra casa, esto hay que quitárselo cuando llegamos, y lavarnos las manos y las caras, pero previamente dejando la ropa afuera. Si hemos estado en un lugar cerrado, si estamos en un ambiente que vamos y no tenemos contacto ni en un lugar cerrado, no es igual. Pero los guantes también captan la contaminación, y muchas veces creemos que por tener los guantes no pasa nada, y usamos el celular. Y eso es lo que tenemos que tener en conciencia, que es simplemente para entrar a un lugar, tomar el manubrio, entrar, y hacer lo que vayamos a hacer, y eso desecharlo. Así es, bueno, señor, ya el tiempo se nos acabó, lamentablemente, no vamos a poder leer los mensajes, pero queremos que los muchachos nos los presenten ahí para pedirle excusa. A las personas que nos han escrito en el día de hoy, el tiempo no nos da para leer los cientos y cientos de mensajes que nos entran. Pero sí agradecer a las personas, por ejemplo, a Luichi de los Grullón, a Jenny de Pimentel, a Reynaldo Sánchez, al doctor García, a Máximo Contreras, a Elizabeth de Ugamba, a José García, a San Francisco, a Diana José de Tegrares, a Daniel Reyes de San Francisco, a Ana Teng de San Francisco, a Licenciado Flores de San Francisco, a Angelina de Gesemaní, a Pilar Paulino, a Antonio Reyes, a Víctor Troncoso de Atlanta, a Nixon Sáenz de San Francisco, a María Durán desde Queen, a Willy desde San Francisco, a Luis Camacho, a Jocelyn Severino, a Betaña, al doctor Héctor Zapata, a Jennifer de Jaya, a Gilberto Taveras, a Manuel Curi, Luis Amparo, a Gilberto Pueyo desde Nilesia, a Miguel Ángel Peguero desde La Vega, a Andy Ortega, a Máximo Durán. Son cientos de personas, señores, que están escribiendo, ¿no? Y le agradecemos su participación a Alexander Fernández, a Ramón desde Vista del Valle, a Ana desde San Francisco, a Ana desde Lourdes, Massachusetts, también a Mercedes Firpo, Sonia desde Los Maestros, y a Juan Crista Veras, también a Isabel Ventura desde Nueva York, muchísima gente conectada con nosotros y que nos escribe, pero que lamentablemente no tendremos el tiempo de compartir sus mensajes. Carolina, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, muchachos, feliz reto del día, y a la gente que nos salga, por Dios, si no quiere hacer o tener que ir su familia a la funeraria a la solución. Así es.